Ay, Alí Tengo un dolor aquí en el pecho por tu triste despedida Ay, Alí Particimento Te rinde honores y Gerardo no te olvida Cantor de masas humildes, mensajero de la paz La bonanza de la gloria se ha llevado tu verdad Cantor de masas humildes, mensajero de la paz La bonanza de la gloria se ha llevado tu verdad Pero queremos que sepas Que Venezuela nunca te podrá olvidar Alí, Alí Primera, Alí Primera Cantor del pueblo El dolor mayor canción El dolor mayor El dolor mayor canción El dolor mayor Amundo pio albarado Amundo mi locullo Tu caña clara y tambor La chidita y armando Te recuerdan con amor Oye, Alí Tu canción manza A un pueblo bravo vivirá siempre latente Oye, Alí Tu mamá pancha Y el tío Juan no dejará de quererte Oye, Alí Oye, Alí Viva tu causa Hoy te lloran con dolor Hoy te lloran con dolor Alí Primera Alí Primera Alí Primera Juego a la leña Alí Primera